¿Qué es la Ergonomía? Soy Lucila Mercado, soy licenciada en Comunicación Gráfica y maestra en Diseño Industrial y esto me permite tener una visión muy sistémica de las soluciones de diseño. Entonces esta es una de las áreas en las que yo podría justamente aportar a un proyecto de la MADIC. Por otro lado, también en el área de la Ergonomía, que es una disciplina que se califica como sistémica y que desde esta área en la que se habla del diseño centrado en el usuario, también es otra de las posibilidades. Hablar del diseño centrado en el usuario implica que nosotros observamos, analizamos, conocemos las diferentes dimensiones humanas, lo físico, lo emocional, lo social y lo afectivo, lo cognitivo me faltaba. Entonces esa parte es fundamental cuando nosotros queremos diseñar cualquier tipo de producto. Interfaces que pudiera hablar del mundo de lo digital o del mundo de lo bidimensional y productos tridimensionales. Una de las áreas donde también me interesa mucho abordar algunos aspectos que se refieren a los desarrollos de los proyectos de investigación de la MADIC, pues es en el área de diseño de interacción, que hablaría fundamentalmente en este caso de aspectos como el uso de herramientas tecnológicas como microcontroladores o microprocesadores y como estas herramientas tecnológicas pues tienen que tener su parte humana, ¿no? Cómo nos aproximamos las personas, cómo interpretamos, cómo entendemos, cómo se usan y por supuesto desde el punto de vista de los desarrolladores, estos procesos metodológicos cualitativos que van a ser fundamentales para poder conocer a quienes van a hacer uso de estos productos. ¡Gracias!